El cóctel debe ser original, simple y fácil de replicar, replicable en cualquier lugar del mundo. El cóctel debe ser trascendente, es decir, tiene que poder atravesar el paso del tiempo. Eso es un Bacardí Legacy Cóctel. Un bartender tiene que ser un buen anfitrión mucho antes de ser un bartender. Les voy a presentar el cóctel de Amalia. Inspiración de Mitrago, Cirque, leyendo una biografía del célebre Ernest Hemingway. Vengo desde la ciudad de Rosario a entregarles mi corazón porque parte de este cóctel es parte de mi historia. Esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo.